Aproximadamente 10 casas del barrio Las Colinas en la parroquia Puerto Napo estarían a punto de colapsar, pues el deslizamiento de una gran parte del cerro dejó removida la tierra y temen que se deslice la otra parte. Las casas fueron construidas de forma improvisada sobre este cerro. Hoy los 60 habitantes tienen temor en perder sus humildes casas. Toda esa casa, como ves, está cayendo igual, está para este lado, para este lado está para atrás arriba, dentro de otra casa también igual está partida. En estas viviendas de madera habitan niños, adultos y adultos mayores, quienes mencionan que tienen que vivir en estas condiciones porque no tienen a dónde ir. Que nosotros nos hemos reunido aquí con los vecinos y con la colaboración de la señora presidenta. Que nos ayuden con esa intervención de limpiar unas canaletas que hay en la parte de arriba para ver qué solución se puede dar. Un técnico de la Dirección de Riesgos del municipio llegó para evaluar la situación y presentó algunos planes de mitigación. Tras la evaluación buscarán un espacio para reubicarles. No sé, en tal caso de que ellos puedan o tengan la posibilidad de tal vez ayudarnos reubicando las casitas, sería, o sea, mucho mejor, ¿no? Porque en realidad sí corremos bastante riesgo. Entre tanto, las familias tendrán que esperar hasta que llegue el plan de evacuación. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Segundo Tuapanta Noticias al Día. Gracias por ver el video.